Hola, hola mis queridas generales y generales de la vida. Por aquí su amiga Clara Elena Nueva Vez. El día de hoy les traigo información que había recopilado el día que visité el Casa Huracanes, el avión Casa Huracanes, que fue una excelente experiencia porque allí pudimos conocer cosas que no sabíamos con relación a lo que son los sistemas que se forman en nuestro Atlántico. Y me traje de allí estos, no sé cómo llamarlos, es una edición especial, es una revista, una edición especial que es del Eco Exploratorio. A ver si lo pueden ver ahí. Y está sumamente interesante. Ellos lo hicieron como si fuese para niños, ¿no? Y trae muchísima información. Yo voy a tratar de pasarles parte de la información lo más pronto posible por si les interesa, me avisa y hablamos un poquito más al respecto. Por ejemplo, nos habla aquí de cómo se forma un huracán en el aspecto de, mejor dicho, qué es una onda tropical, qué es una vaguada, qué es un huracán, cuándo se determina que un huracán es huracán. Por ejemplo, hasta que la onda tropical no alcanza las 72 o 74 millas por hora, todavía no es huracán. Nos da varias informaciones interesantísimas. La estructura del huracán, cómo se pronostica que un huracán, qué intensidad, por ejemplo, tiene un huracán. Sabemos ya que se utiliza el caza huracanes, el avión caza huracanes, que realmente son tres aviones, no es un avión nada más. Son tres aviones que se van pasando información. Ya yo les expliqué en otro video, yo no sé si llegué a explicarles en ese video, de la manera en que se mueve el caza huracanes, pero aparte de todo eso, ellos tienen otro tipo de equipo, que es una sonda. Aquí lo explica. Es una sonda que envían, previo a enviar el avión, para ver cómo están las condiciones, y nos explica muchísimos detallitos interesantes sobre huracanes. Entonces, incluso aquí nos da lo que es, o lo que llamamos nosotros el mapa de trayectoria. A ver si ustedes pueden ver bien. Esto, desde que yo tengo uso de razón, ha sido importante. Siempre la gente lo primero que hace, antes por lo menos en las farmacias y supermercados, usted puede encontrar gratuitamente el mapa de trayectoria. Aquí está República Dominicana, aquí está Puerto Rico, aquí están las Islas Virgenes y Británicas, y la trayectoria del huracán, que sería de acá hacia acá, viene del este, sale del África, viene en dirección a nosotros usualmente, y puede tomar diferentes direcciones. Nosotros estamos entre la 18, a ver, no, nosotros estamos entre la 20 y la 15. Realmente nosotros estamos en la trayectoria 18, si no me equivoco, que es, bueno, si ya nos dicen, bueno, el huracán viene directito a la trayectoria 18, sabemos que viene en nuestra dirección. Mucha gente hasta lo toma esto como una especie como de, de, ¿cómo decirlo? Mucha gente que, como yo, les llama mucho la atención el tema de los sistemas, cuando se forman los sistemas, pues vamos mirando las trayectorias, lo que estaría haciendo la computadora, nosotros lo vamos haciendo con el mapa de trayectoria, y diciendo, bueno, esto parece que va a tomar por acá, o por acá, o por acá, esas cosas. Y es muy interesante que vino dentro de las, de las revistas estas que encontramos, y tiene mucha información, por ejemplo, disculpen ustedes que baje la mirada, tiene una información que mucha gente no conoce, a ver si la consigo, yo tengo más o menos el conocimiento de, de la data que está aquí, pero quiero mostrárselas para que vean ustedes. Nos habla de cuántos huracanes han habido, han pasado por la isla de Puerto Rico, o por el área del Caribe, y que han afectado a Puerto Rico, debo decir. Vamos a ver si lo consigo, porque sé que lo tengo por acá. Si no, se los dejo por ahí para que lo puedan ver. Y está sumamente interesante, porque mucha gente no sabe que nosotros tuvimos un huracán llamado San Ciprián, que ese huracán, por aquí está la vaga, ese huracán fue en el año 1932, y fue un huracán categoría 5, algo parecido a lo que fue María, aunque María rompió con todo lo que es la historia, ¿no? por la manera en que quedó Puerto Rico después de ese huracán. Pero todo esto que ustedes ven aquí, todos estos números que ven aquí, implica que han sido huracanes que han pasado por la isla. Siempre hay detalles que se escapan. Nuestro amigo Orlando Plavica hizo un video relacionado al asunto de los huracanes. Si quieren, pasen a verlo por su canal. Pero aquí lo que nos dicen ellos, y voy a tratar yo de ver aquí con mi vista que está medio chueca, por ejemplo, tuvimos el huracán San Felipe en el 1928, tuvimos el huracán San Ciprián en el 1932. Hemos tenido una serie de huracanes, yo les puedo decir los que yo viví, estuvo por ejemplo el Santa Clara en el 56, ese yo no lo viví, yo no había nacido todavía. El huracán Hugo, que fue categoría 4, y fue terrible, ese fue en el 1989, ese lo viví yo. El huracán Marilyn, que fue categoría 2. En el 1995, el Hortensia Hortense, que fue categoría 1. En el 1996, el huracán George's, que para mí fue muy fuerte el huracán George's. Yo tuve una experiencia muy fuerte, un día se las contaré. En el 1998, que fue cuando yo recién llegaba a Puerto Rico, yo recién llegaba a Puerto Rico y vivía sola en un lugar, y llegó ese huracán, y la verdad que fue una experiencia muy fuerte. Y el huracán María, que fue el que pasamos recientemente, que fue ahora en el 2007, fue en septiembre 20, que nunca vamos a olvidar, 2017. Aquí hay mucha información, está muy interesante, nos habla mucho de cómo el cazador acá hace su trabajo, nos habla de cómo se ubica un huracán, cuántos días, por ejemplo, tiene, que usualmente son unos, es muy relativo, porque el huracán usted comienza a poder determinar más o menos en qué dirección viene y qué va a pasar cuando está bastante cerca. Recuerde que la naturaleza es la que decide, y por mucha escuela que tenga una persona que sepa de esto, de meteorología, tal vez en determinado momento no va a poder entender por qué un huracán hizo o dejó de hacer, porque a veces ya en último minuto hay cambios, porque depende muchísimo de cómo se mueve la atmósfera que está pasando por aquí, por allí. Todo este dato está aquí, y yo no quiero entrar en todos esos términos técnicos, que yo estoy segura que no es lo que le interesa a ustedes, pero sí saber más o menos cómo se maneja el asunto de determinar los huracanes. De todas maneras, más adelante podemos seguir hablando de eso. Yo tomé varias de estas revistas, ¿ok? Si le interesa a alguna de ustedes una, pues me deja saber y buscamos la manera de hacerse llegar. Tiene mucha data interesante. Estamos en la temporada de huracanes, y quería yo hacer un comentario antes de despedirme, de que últimamente, y esto lo estuve escuchando hace un tiempito, hay unos sistemas que se están formando en áreas donde antes no se sabía lo que era un huracán. Y hablando sobre el tema de estos sistemas que se están formando, creo que se estuvo formando por el área de Europa, algo parecido a lo que es un huracán, bastante parecido, no le dicen, no le llaman huracanes, es como en China y en Japón, esos lugares que le llaman tifones, pues en otras áreas donde antes nunca se veían estos sistemas formarse, se están comenzando a formar sistemas muy parecidos. Así que estamos todos pendientes, siempre claro que sí, tenemos que estar pendientes de cualquier situación que se pueda presentar. Y aquí hay muy buena data en estas revistas. Gracias a todos por su atención. Muchísimas bendiciones. Llénese de mucha paz. No hay nada, nada, nada que deba sacarlo a usted de carrera, como digo yo. Usted debe simplemente estar preparado para la vida. Gracias a todos. Bendiciones. Recuerde siempre, Peace and Love. Bye.